Guadalajara La tierra temprana A ver de cara fresca del río Si tus palomas son las de río Lo adrancara, lo adrancara En esa llora tierra montada ¡Ay! 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 ¡Ok, papá en Paolito! ¡Oh, amoroso Nationito! Hacemos plazos dulces de pache para la vida En los parales y alfarrerías suenen con triste alcoholidad En los parales y alfarrerías suenencia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Canta mi de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy hermado, que despierte de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, yo vida en lo puedo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Que digan que estoy dormido y que vendrá el galatín Que digan que estoy dormido y que vendrá el galatín Que vivo lindo y querido si muero lejos de ti Que me pierden en la tierra al pie de los maqueteales Y que me cubre esa tierra, que es un ladrón de escalables Y así mi voz de la guitarra mía Al despertar la mañana quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me digan que estoy dormido y que me traigan a ti Y que me traigan a ti me gisto lindo y querido si muero lejos de ti Música 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 Música